Estamos con Andrea, de ella pertenece a Feria Pulpo, que hoy volvieron a la plaza de San Clemente. Sí, estamos re contentos en la fiesta, en la feria itinerante. Estuvimos ayer, estamos hoy, de 1 a 6, estamos re contentos porque podemos empezar de a poquito a reactivar nuestra propia economía, ¿no? Porque la andamos necesitando. Bien, y hoy esta feria itinerante con los locales acá de San Clemente. Con los locales únicamente de San Clemente, sí, sí. Bien, contanos sobre todos tus productos. Bueno, yo hago conservas, hago mermeladas y escabeches. Todo natural, todos los hemos bajado en autoclave, duración dos años. Bueno, hasta ahora todo lo que lo han llevado me han dicho que era muy rico, así que estoy contenta con eso. Bien, ¿y hace cuánto que te dedicas a esto? Y este va a ser el tercer año, el tercer año que incursioné en este tema de la mermelada, del conserva. Bien, ¿y hace tres años estás acá en la Feria Pulpo? Sí, sí, o sea, este año va a ser el tercer año, digamos. Bien. Bien, contanos si la Feria Pulpo va a seguir los fines de semana, ¿cómo es eso? ¿Cómo se van a manejar? Aparentemente sí, por ahora vamos a empezar los fines de semana y, bueno, vamos viendo cómo nos vamos manejando, cómo está también la situación, porque depende también mucho el entorno, porque si hay algún caso, obviamente no vamos a poder venir, pero si seguimos así como estamos cuidándonos, vamos a poder lograr de a poquito ir tanto a reactivar la Feria como otras cosas que faltan, ¿no es cierto? Bien, siempre, obviamente, respetando el protocolo. Protocolo, con barbijos, alcohol, distancia, no toca la mercadería y, bueno, nosotros los gastronómicos ahora no hacemos degustación por un tema protocolar también. Claro. Bien, y hablando de lo que vos vendés, contanos, ¿qué es lo que más sale, lo que más te pide la gente? Eh, variado, a veces vendo mucha mermelada y otras veces conserva, depende el momento, no tengo algo puntual. Bien, ¿y lo que más tiempo te lleva en hacer? Sí, el mix asado y la caponata, porque son todas las verduras que tengo que primero asar y después poner en la conserva. Y la berenjena también, parece algo sencillo, pero todo tiene su tiempo. Bien, y una vez que el consumidor abre el frasco, ¿cuánto tiempo tiene antes que se eche a perder? Por ejemplo, en la mermelada más de 15 días no puede estar, porque lo único conservante que usamos es el azúcar. Y la conserva puede durar un poco más por el tema del vinagre, que en algunas tiene vinagre, entonces dura un poco más, pero tampoco, no es como algo químico, algo que compras en el supermercado, digamos. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Estamos con Nati, de la Feria Itinerante. Bien, Nati, al fin pudimos salir al aire, hacer un poco de feria. Contanos sobre tus productos. Bueno, nosotros empezamos con una página que se llama Alucinarte Arte Deco en Facebook o en Instagram. Y bueno, hacemos cosas en madera, set de velas, macetas y bueno, también cuadros. Y también trabajamos tela. Como, bueno, la feria se dio así de un día para el otro, trajimos más o menos lo que teníamos producido en casa, pero bueno, hacemos títeres, llaveros en tela, cactus en tela también, de todo un poco. Bueno, para llevar adelante, para poder sobrellevar la pandemia, ¿viste? Uno se va reinventando, así que... Bien, todo artesanal, todo a mano. Vemos ahí los cuadritos, todo pintado por vos. Pintado por mí, por mi mamá. Es un emprendimiento que hicimos juntas. Así que sí, todo pintado a mano y hecho a mano. Bien, contanos sobre esas botellas que vemos ahí, el proceso para que de una botella simple te quede así de hermosa. Nosotras, bueno, las lavamos, juntamos, preguntamos a ver quién tiene alguna que otra botella, las lavamos y las pintamos con acrílico, las ponemos un poquito al horno para que se seque la pintura y después las barnizamos. Y adentro tienen luz, es un corchito que va a pila y que los prendes y son como para hacer tipo de veladores. Bien, hermoso. ¿Y qué es lo que más pide la gente? Y la gente este fin de semana se estuvo llevando muchas plantas y sed de vela fue lo que más salió y algún que otro llavero. Bien, disfrutando el día que hoy tocó sol. Sí, hoy acompaña mejor, sí. Bien, bueno, muchas gracias. No, a ustedes por siempre acompañar al pueblo.